Yo lo denuncié en la campaña electoral. Se están preparando escenarios para desconocer, escenarios violentos y escenarios golpistas. Afortunadamente somos tan fuertes hoy en esta patria, estamos tan unidos. Pueblo, Fuerza Armada, funcionan también las instituciones y tenemos un pueblo tan consciente que no pudieron imponer su escenario de violencia. Los derrotamos, derrotamos esta etapa del golpe, de la violencia. Yo lo dije el martes. Algunos compañeros me dijeron, es muy temprano para decirlo, pero yo ya sentí el martes que habíamos derrotado la primera etapa del golpe. ¿Seguro ahora vienen con nuevos planes? ¿Seguro? Ellos hicieron una campaña bipolar. Bipolar. Por un lado, se disfrazaron de Chávez para engañar, lamentablemente. Pero por otro lado, iba la campaña de intolerancia. Una campaña brutal, por ejemplo, contra el pueblo cubano, para justificar lo que sucedió después. Una campaña xenófoba, que yo la comparé con el clima de la Alemania de los años 30 y 40 contra el pueblo judío. Tiene las mismas características de intolerancia, de odio, de muerte, que luego justificó el holocausto judío, guardando las distancias históricas. Pero las características de la campaña son iguales. En este caso, no era contra el pueblo judío, al que respetamos y queremos, sino contra el pueblo cubano, que vienen por miles humildes a los campos y barrios de Venezuela a darle amor y salud a un pueblo que nunca tuvo atención de ningún tipo. Resultado. ¡Abrudos solidarios y revolucionarios! Resultado de esa campaña de odio. Lo que sucedió el lunes, martes, miércoles y ayer inclusive jueves. Ante una orden que dieron el lunes por televisión, atacaron decenas de CDI. Trataron de entrar por la fuerza y el pueblo salió al frente a defender. Ayer una médica cubana, en Upata, aquí está el gobernador, estaba abriendo el CDI. Los CDI son, dentro de barrio y adentro, clínicas. Si ustedes quieren cualquier presidente o presidenta hoy, mañana o cuando vuelvan a visitar, como una vez hizo la senadora Cristina Fernández, cuando era la primera dama del presidente Néstor Kirchner, se fue solita, sin seguridad, a un barrio en Catia. Y ella misma entró, tocó una casa, no le querían abrir porque no sabían quién era. Después la abrieron, había una médica cubana. Y conversó con ella, médico, y supo, año 2004, bueno aquí ya avanzamos de esos ambulatorios y ahora tenemos CDI. Allí usted consigue todos los equipos más modernos del mundo para atender al pueblo sufrido, al pueblo humilde, al pueblo que nunca tuvo atención, que nadie le dio amor. Son 581 CDI y ahí hay médicos cubanos gratuitos, como dice, como dice la constitución. El mejor servicio, los mejores equipos, los mejores médicos del mundo, gratuitos. Ahí no se le cobra ni un bolívar a ningún hombre o mujer de esta patria, ni se le cobrará jamás, porque frente a esta agresión, lo que hemos dicho, ahora vamos a construir más CDI, más barrio adentro, más salud para el pueblo, vamos a formar más médicos. Y por qué, fíjense ustedes, por qué un grupo de personas va con armas, pistolas, diversas armas, atacar a un CDI, qué política es esa, qué alta política es esa, o baja política, o como se quiera llamar. Frente a un debate político sobre un resultado electoral, ataco los centros de salud del pueblo. Ah, porque ellos pusieron en sus Twitter. Por eso es que, bien bueno que UNASUR aprobó una comisión de acompañamiento para que nos ayuden. Ellos pusieron en su Twitter, que en los CDI, estaban escondiendo las cajas con los votos de las elecciones, los médicos cubanos, y lanzaron a una parte, a una minoría que odia, a una minoría muy pequeño, a asaltar los CDI con esa idea. Dios santo, yo le hago una reflexión a estos venezolanos que atacaron los CDI, que tienen ustedes en su corazón y en su mente, que los llevó a creer esta mentira en primer lugar. Ustedes saben qué tienen, el odio que incubaron durante todos estos años, pero sobre todo la campaña electoral sucia que hicieron. La guerra psicológica, diaria, de mentiras. El presidente Santos se acaba de retirar, yo tengo que decirlo, él me dijo que lo dijera, porque tiene una reunión con mil alcaldes allá en Bogotá, me dijo los acompaño hasta las 3 de la tarde, y luego me retiro, Nicolás. Muchas gracias, presidente. Pero yo quiero decir algo que le dije ayer. Además, ¿qué hubiera pasado? Si ganan. ¿Cómo hubiera sido la cacería contra los médicos y médicas? No solo cubanos, porque en esos CDI ya casi el 30% son muchachos venezolanos, que son médicos graduados ya. Hemos graduado 14.000, y de aquí al 2019 vamos a graduar 60.000 médicos. Juventud venezolana, médicos, médicas, para darle salud al pueblo, en los barrios, en los campos. Y yo también le dije, estas campañas xenofóbicas forman parte de una ideología. Yo llamo al mundo a que se piense en esto. ¿Quién con un proyecto político llama a una campaña para atacar a hombres y mujeres de una nacionalidad? Diciendo que Cuba es un país colonialista, imperialista, que ocupa Venezuela, y que está saqueando Venezuela. ¿Quién puede creer eso? Cuba, que es un país precisamente que ha sido víctima de los imperios coloniales, del imperio estadounidense. Tiene 54 años de acoso, de bloqueo, allí digna. Es una nación antiimperialista, independentista, hija de Martí, hija de Bolívar también, hija de Fidel, y amada profundamente por el comandante Hugo Chávez, la Cuba revolucionaria, socialista, anticolonialista, antiimperialista. Que vivan los médicos cubanos, que viva el pueblo cubano, que viva Fidel. Una ideología que base. Una cosa es tener diferencias políticas e ideológicas, y las respetamos. Si alguien tiene una opinión X sobre la sociedad cubana, se le respeta. O sobre la sociedad X, no voy a nombrar otro país. O la venezolana desde el mundo. Son sus opiniones. Algunas vehementes, otras más vehementes. No por casualidad, Cuba hoy preside la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Es porque a toda América Latina y el Caribe le dio a Cuba esa responsabilidad, porque la respeta. Toda la diversidad ideológica de América Latina y el Caribe nombró a Cuba. Hoy Cuba es presidente de América Latina y el Caribe. En términos prácticos de ese proyecto tan hermoso, que es la CELAC. No por casualidad, de 192 países representados en la Organización de Naciones Unidas, Cuba saca 185 votos a favor y en contra del bloqueo todos los años en la ONU. Cuba es un país respetado por su obra social. Y yo diría, le preguntaría a nuestro pueblo, ¿qué le ha traído al pueblo cubano en estos años de hermandad y amor en el marco del ALBA al pueblo venezolano? Solidaridad, amor, salud, respeto, hermandad. ¡Somos un solo pueblo! Allí donde convive una médica, un médico, un especialista, viviendo en la casa humilde, comiendo, de la familia humilde, allí lo que hay es hermandad, amor. Eso no lo pueden entender ellos. Aquí se ha incubado, como lo dije ayer, una ideología peligrosa, muy peligrosa. Hay que reaccionar a tiempo. Europa no reaccionó a tiempo con la amenaza nazi. La subestimaron. Estamos en momentos históricos muy distintos. En aquella época, porque era la esperanza para destruir la Unión Soviética. Muy bien. No importa quién sea, con tal que destruya la Unión Soviética. Fue al revés. La Unión Soviética fue lo que destruyó al fascismo. Y fue el mariscal Schutkot quien llegó en abril del 45 a poner la bandera de la Unión Soviética en el Reichstag, en Berlín, para liberar a la humanidad de ese mal que estaba infestando al mundo. Yo alerto a nuestro pueblo en primer lugar, lo sigo alertando, a nombre de mi comandante amado Hugo Chávez, que me dejó aquí y a nosotros nos dejó. Hay un núcleo con ideología excluyente, intolerante, fascista, que se disfraza, pero que tiene intenciones sumamente perversas contra nuestro pueblo y contra los pueblos del continente. Yo no voy a decir las expresiones de ellos a los pueblos del Alba, de Unasur y de Celat. Son muy groseras. Y todos los que estamos aquí, sobre todo ustedes, nuestros queridos invitados que han venido a 61 países, merecen amor, respeto y solamente abrazos y besos de nuestra parte, de nuestro pueblo. Y yo decía de Colombia, por primera vez lo dije ayer y por primera vez lo voy a decir en público. Ellos iniciaron una campaña de que mi madre es colombiana, pero la campaña era para atacarme a mí y sacaron de adentro de sus entrañas más descompuestas y decadentes el odio más grande contra el pueblo colombiano. Y me decían, no puedo decir la grosería, aquí, me decían colombiano de... ¡Perro colombiano! me decían. ¡Perro! Si ellos hubieran triunfado, yo no tengo dudas, se lo dije al presidente Santos, ellos odian a Colombia, nosotros amamos a Colombia. Y al pueblo colombiano, desde nuestro corazón. Digo como decía el comandante Chávez, Colombia fue nuestra raíz, nuestra fundación, es nuestro amor y será nuestro amor por siempre. ¡Que viva Colombia y al pueblo colombiano! No a la xenofobia, al odio, al desprecio, al racismo. Yo no dudo al racismo, racismo directo, xenofobia, racismo social. Son los componentes, yo lo tengo que decir aquí, porque hay que desinfectar la sociedad de esos valores, antivalores, mejor dicho, de esos sentimientos que provocan la violencia del lunes 15 de abril. ¿Qué hubiera pasado con el pueblo colombiano? No tengo ninguna duda. Hubieran vuelto las racias, las expulsiones. El pueblo colombiano aquí estaba esclavizado. Tres millones viven entre nosotros y estaba esclavizado. Había fosas comunes donde los desaparecían a los campesinos, por allá, por el Zulia, por el Táchira, por Apure. Y aquí los agarraban con racia, no le importaba si a un padre que agarraban aquí y lo expulsaban a patada. Luego de golpearlo, tenía a sus dos hijos aquí en un barrio en Petare, o en Catia, o en Puerto de la Cruz, o en Maracaibo. Nosotros eso no lo vamos a permitir. Jamás. Decía el libertador de una fecha como hoy, 19 de abril, en 1820, cuando se cumplían los primeros 10 años, decía, 10 años de libertad. 10 años de libertad se solemnizan en este día. El 19 de abril nació Colombia, decía el Nuestro Libertador, porque era el proyecto de unión de Sudamérica, de la antes América colonia de España. ¿Cuál fue el resultado entonces de este odio, de esta intolerancia? El ataque personal. Yo no me quejo. Si vamos al combate, vamos al combate. Siempre ellos van a utilizar armas sucias. Yo no me quejo. Yo solamente alerto al pueblo que no se deje inocular el odio, la intolerancia. Una vez más, ¿cuántas cosas le han hecho hacer al pueblo venezolano en nombre de ese odio? ¿Cuántas cosas le hicieron al comandante Chávez? ¿Cuántas mentiras dijeron? Algunos de ellos, cuando vieron el 5 de marzo, que lo habíamos perdido físicamente, algunos comenzaron a valorar a este gigante nuestro. Pudiéramos decir que lo valoraron tarde, porque no lo valoraron en vida para apoyarlo, acompañarlo, darle su amor y su comprensión a un hombre de las condiciones humanas, éticas, tan profundas y cristianas como Hugo Chávez Fría, nuestro padre, maestro, guía, comandante supremo, comandante eterno, el inmortal de América. Nos lo acompañaron en vida, quizás. Pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Bienvenidos todos aquellos venezolanos que han logrado revalorizar el papel histórico de Hugo Chávez y que así sea. No tengo ninguna duda que más temprano que tarde empezará la campaña otra vez contra la memoria y el legado de Hugo Chávez. Hasta ahora han callado porque necesitaban simular para la campaña electoral y para las elecciones. Pero bueno, la fortaleza de la luz es tan brillante y grandiosa que emana del ejemplo del comandante Chávez que sabremos abrir el espacio del tiempo futuro con su pensamiento, con su ejemplo, con su amor, con su recuerdo infinito. ¿Cuál fue el resultado de tanta intolerancia? Si hay una diferencia de un resultado electoral, me perdone el diputado William Ojeda que era un diputado de la oposición, vehemente diputado de la oposición. Y bueno, la campaña electoral hizo unas denuncias y luego fue retornando a donde siempre tuvo que haber estado, a campo bolivariano, a campo patriota. Me perdona que lo vaya a nombrar. Él participó en unas elecciones de la oposición y tenía las pruebas del fraude que le hicieron en el municipio Sucre, aquí en Petar, en Caracas. Yo no vi qué fue lo que hizo. Le ganaron con 0,2% y él tenía las pruebas que había ganado con una votación más amplia. Y a él, bueno, él fue a donde tenía que ir, al tribunal, al CNE, a las instancias electorales internas del bloque de oposición. Él no llamó a los barrios de Petare, en los cuales movilizaba a una cantidad importante de gente a la calle a quemar las casas del Partido Amarillo o cualquier cosa como esa, ¿no? Sencillamente hizo lo que tenía que hacer. Lo pongo como ejemplo porque si hay una diferencia en relación a un resultado de una institución en este caso electoral, bueno, aquí hay suficientes mecanismos. Yo tengo que decir que lo primero que hay que hacer en este caso es a llamar a la paz que fue lo que nosotros hicimos. Si un sector del país quiere que se le aclare una duda o quiere impugnar el proceso electoral, lo puede hacer. Tiene como hay un poder electoral absolutamente transparente, fortalecido, autónomo, reconocido por el país y por el mundo entero. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado de violencia, de dolor y de muerte si eso hubiera sido la conducta, la sensatez, el respeto a la democracia? Si hubieran ido a impugnar las elecciones o a cuestionarlas o a pedir lo que quisieran pedir. No, se fueron para las calles, la democracia los derrotó y salieron de las calles porque este pueblo con su actitud cívica y las instituciones los derrotamos y metieron un documento en el Consejo Nacional Electoral el miércoles, anunciaron una marcha sobre Caracas y nosotros teníamos suficiente información. de que era la reedición de la marcha del 11 de abril del año 2002 y no lo íbamos. Si yo estoy aquí y ustedes me pusieron aquí y el comandante Chávez me puso aquí es para hacer valer la constitución, para jugármela por la paz, por proteger a todos los venezolanos. Yo no iba a dejar una mortandad en el centro de Caracas, no. Y dije, no entran a Caracas, que marchen a donde quieren, pero a Caracas no. Y surtió efecto, surtió efecto. Hoy no tenemos que lamentar ni heridos, ni muertos, ni violencia. Surtió efecto. Lo di gracias a Dios por haberme iluminado en el momento en que estaba en el barrio en Caucahuita, inaugurando un CDI con esa idea que me llegó en ese momento porque me habían informado, en ese momento me habían informado de los planes para el miércoles. metieron un documento, yo les tengo que decir aquí a todos los venezolanos que me escuchan, no han impugnado las elecciones. Las elecciones legalmente no han sido impugnadas. Toda Venezuela debe saber no han sido impugnadas. Han metido un documento que tiene un conjunto de inconsistencias, mal hecho, mal elaborado, elaborado, improvisado. El Consejo Nacional Electoral ayer tomó una decisión. Yo estaba en Lima. Le consta a las presidentas y presidentes. Yo me enteré en Lima de la decisión que estaban tomando. Y yo dije, yo respeto al Consejo Nacional Electoral. Yo pudiera tener alguna diferencia con la decisión que ellos han tomado. eso es un tema saldado. El Consejo Nacional Electoral tomó una decisión y yo, jefe de Estado y de Gobierno, apoyo absolutamente el poder electoral. Que haga lo que tenga que hacer en el marco de la ley, de la Constitución. Y nosotros le damos todo el apoyo institucional, político. ahora lo voy a decir aquí, como lo dije en un azul. Salga lo que salga, de allí ellos no van a reconocerlo. No van a reconocerlo. solo en Venezuela por capricho de la burguesía se hace el 54% de las auditorías. en caliente, por eso es que es tan funcional. ¿Cómo es en caliente? Bueno, cuando se cierra, se auditan todos los centros, el 100%, ¿ustedes sabían eso? El 100% de centros electorales ya están auditados, de centros. y el 54% de mesas electorales en ningún lugar del mundo. Si nos vinieramos de Estados Unidos para acá, en Estados Unidos no auditan ni una máquina. La Corte Suprema de Estados Unidos ante un recurso que metió el candidato al GOR del Partido Demócrata, le dijo aquí no hay reconteo, aquí la decisión es que Bush ganó con 0.3% y listo, santa palabra dijeron todos, por solo las instituciones, garantes. Bueno, ya sabemos lo que fue ese proceso electoral y ellos salieron a la derecha venezolana a aplaudir, viva Bush, viva Bush, qué buena elección. Ellos no van a reconocer, su plan es otro, nosotros estamos preparados, yo estoy seguro, la patria está dura, está segura, la patria está fuerte, la patria está despierta, la patria democrática se va a imponer sobre la antidemocracia, la patria de la tolerancia, del amor, del respeto, de la inclusión, va a poder más que quienes quieren sabotear, que quienes quieren imponer una agenda de violencia, yo estoy seguro de eso, absolutamente seguro de eso, yo quiero decirle lo triste del saldo que tuvimos, aquí ahora se dice que es mentira, los héroes y heroínas caídas en estas horas, yo quiero rendirle homenaje a ellos, en primer lugar a Ender José Bastardo, joven de 21 años, que cayó atacado por las balas fascistas, en el estado Sucre, en Cumanacoa, aquí creo que hay algunos de sus familiares, ahora dicen que es falso, aquí está Ender, con sus ojos de vida, igualmente, aquí se encuentra la familia, quiero decir que en estos crímenes ya las autoridades tienen detenidos, ya están detenidos los perpetradores de estos ataques criminales, los autores materiales, aquí está la familia, la esposa, su viuda, sus dos niñas pequeñas, de José Luis Ponce Ordóñez, de La Limonera, que salió a defender el CDI y fue atacado por la espalda a balas, ahí están las niñas, su esposa, la familia de Rosiles del Valle también, se encuentra aquí de La Limonera, un urbanismo popular de una calidad gigantesca que inauguró el presidente Chávez y se lo entregó a gente humilde. Yo le rindo homenaje y les digo a ustedes, no va a haber impunidad, aquí va a haber justicia, aquí van a pagar los crímenes quienes los incitaron, quienes los cometieron, solo con la justicia será posible sanar el odio, la intolerancia, para que no se repitan estos crímenes contra los humildes, contra el pueblo, son crímenes producto del odio racista, del racismo social. Yo le hago un llamado a todos y a todas, a aquellos que votaron contra nosotros en primer lugar, yo soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo voy a gobernar este país en los próximos años. Yo sé lo que voy a hacer. Tengo con qué. Fui formado por el comandante Hugo Chávez para asumir responsabilidades con honestidad, con sencillez, responsabilidades complejas, de manera colectiva, junto al pueblo y con el pueblo, como él dijo el 8 de diciembre, siempre junto al pueblo, siempre obedeciendo al pueblo, de manera democrática. No me quiten la cámara, en un segundo, porque yo quiero dirigirme a ustedes. compatriotas que están en tu hogar, en tu trabajo o que me escuchas a través de una radio. Las elecciones pasaron. Hay saldos dramáticos de la violencia. Yo a ustedes los llamo, a todo el pueblo, a los hombres y mujeres que por alguna razón votaron contra el candidato de la patria y contra este proyecto de democracia y de socialismo. yo les tiendo la mano. Yo quiero trabajar con ustedes, voy a recorrer el país. Yo quiero ir a un diálogo directo, social, con aquel hombre de a pie, con el vecino, con la vecina, con el trabajador, con el empresario, con la clase media que nos adversa. Quiero escuchar sus razones. Quiero que nos agarremos las manos, nos miremos los ojos, nos demos un abrazo. Si tiene diferencias, manténgala si quiere. Pero si usted acepta mi invitación, venga conmigo, el hijo de Chávez a ser patria, a construir futuro para sus hijos, para mis hijos. Nosotros garantizamos la paz de este país. Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Nosotros garantizamos la paz de este país. Solo. Solo nosotros. Y lo digo con modestia. Pido permiso para decirlo. Solo nosotros, y en este caso yo, que estoy aquí por las circunstancias históricas que ustedes saben hemos pasado, que nunca aspiré a ningún cargo en la vida que tengo. Fui delegado sindical, fui presidente de centros de estudiantes, porque procesos democráticos me señalaron para cargos. Fui delegado de los trabajadores de Metrobús, vengo de raíz obrera, rebelde, vengo de barrios también. ¿Cuántos barrios recorrí tratando de formar revolucionarios en los años 70 y 80? Nunca aspiré a ser presidente, jamás. Estoy aquí por una circunstancia histórica. He asumido plenamente la orden del Comandante Supremo y asumo plenamente la decisión del pueblo. Ahora yo los llamo a que cese el sabotaje a la economía, a que cese el sabotaje al sistema eléctrico, a que cese el sabotaje a la vida social, a que cese el llamado a la sedición, a la división del país. Basta de división, de intolerancia, de odio. Yo llamo en primer lugar al pueblo, al ciudadano, al votante, al hombre, a la mujer de la calle. En segundo lugar, llamo a quienes sean políticos de la oposición, socialdemócratas, socialcristianos, centroderechas, centroizquierdas, si la hay todavía en la oposición. Los llamo a conversar en los distintos escenarios que se puedan conversar. Yo estoy abierto a conversar en función de la patria, del respeto a las instituciones, en función del desarrollo a la economía, del respeto a los derechos humanos. Yo estoy dispuesto a conversar hasta con el diablo, que Dios me perdone. Hasta con el nuevo Carmona si es necesario, para que él cese en su odio contra mí y contra el pueblo, para que él cese en su intolerancia contra el pueblo venezolano y contra los pueblos latinoamericanos, para que respete la constitución. Todos ellos, bueno, la oposición sabe. ¿Cuántos gobernadores tienen? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos tuvieron? ¿Cuántos concejales, alcaldes? Este año ahora va a haber elecciones de alcaldes y concejales. Más elecciones, más democracia. Esta dictadura es fuerte, muy fuerte. ¿Vale ahora? Arrasadora. La dictadura de las elecciones. Nosotros hemos ganado 17 elecciones de 18. Eso nos llama a pensar a alguien que hay una fuerza que sustenta, una fuerza espiritual, ideológica, política, que cohesiona. Fuimos a las elecciones más difíciles de 14 años. En primer lugar, porque yo no soy Chávez. Yo nunca me he caído a coba, como se dice en Venezuela. Yo no soy Chávez. Me he asumido como su hijo. Me he asumido como el garante de sus sueños en colectivo. Como decía la Presidenta Cristina una vez y nos decía, ustedes por separado no son nada. Se perdería el sueño en una patria libre. Solo juntos y juntas somos Chávez. Y yo lo dije mil veces recorriendo este país. Primera vez que íbamos a unas elecciones con una guerra económica. Yo digo esto para que los analistas lo asumamos. El primer analista de todos es el pueblo en su barrio y en su fábrica. ¿Cuáles son las causas verdaderas de la merma electoral? En medio de una victoria heroica, histórica, que nadie rebaje el carácter heroico e histórico de la victoria que hemos obtenido el 14 de abril. Pero con objetividad. Bueno, en primer lugar no íbamos con el comandante supremo. Mucha gente triste trabajaron a la confusión, a deprimir gente. y un porcentaje pequeño que lo hiciera, la merma era significativa. Ganamos con el 51%. Habíamos ganado con el 55%. Hay un porcentaje de merma, ¿verdad? ¿Cuánto es? 4%. Significativo. ¿Qué pasó con esos compatriotas? ¿Por qué no fueron a votar algunos? ¿Por qué algunos votaron contra ellos mismos? Y por el candidato antichavista que iba a destruir todo esto, las misiones y todo, lo dijimos. Ha sucedido, yo hablé de la batalla de Maracapana, no la voy a repetir aquí, hablé bastante de eso. 18.000 indios conducidos por el ejército español derrotaron a Huaycaipuro, a Tiuna, a Katia, 18.000 indios y después de la victoria del ejército español sobre los ejércitos de resistencia indígena, los fusilaron a uno por uno y a los que quedaron vivos los esclavizaron. Yo hablé de Maracapana. Efecto Maracapana puede ser busquemos las razones de la merma pero no para nadar en un mar de confusiones, no, es para echar para adelante. No es la primera vez en esta lucha que la revolución tiene dificultades. Una guerra eléctrica hay que ver qué país del mundo aguanta. Yo iba para un estado, cuando iba para Varina le quitaron la luz dos veces. Aterricé en el aeropuerto 11 de la noche sin ninguna causa. Cuando investigamos, saboteada las líneas de transmisión. Me fui del acto y le quitaron la luz toda la noche. Tuvo dos días después, Aragua, la victoria y el sabotaje eléctrico continúa. Ya voy a anunciar unas cuestiones aquí sobre este tema. El sabotaje económico, un conjunto de factores que constituyeron como la elección más difícil, reñida, compleja de nuestra historia. hay que ver lo que es pararse aquí, compatriota, yo se los digo, pararse aquí con el dolor que tengo en el alma todavía. Todos los días amanezco pensando en él y me acuesto pensando en él, necesitando su voz, su orientación, su abrazo, su compañía, su orden severa. hay que ver lo que es que estar aquí. Yo no me quejo ni me voy a quejar. Yo soy un combatiente, un guerrero y seguiré para adelante y tengo fe absoluta que este gobierno va a ser un gobierno de milagro nacional, de resurrección nacional, de resurrección nacional, de avance de la revolución, de crecimiento económico, político, social. Estoy absolutamente seguro de eso. No tengo ninguna duda que afrontaremos las dificultades.